A.E. Arte y Espectáculos, la escena artística de Chiapas y el mundo. A.E. En el diario de Chiapas.com. Comenzamos. Bueno amigos, bienvenidos otra vez a su noticiero Chiapas a Diario en su sección de Cultura y Espectáculos. Hoy martes 5 de octubre pues los saludamos de nuevo y aquí su servidor Obed López y mi compañero. Carlos Marroquín, por así con la mayor información del arte y espectáculo aquí en la entidad. Pues ahora sí que tenemos mucha actividad con respecto a la cultura y sobre todo ahora sí las aportaciones esculturales que se llevan aquí lo que es el Unicach. Muy bien amigos, para esta ocasión tendremos entre las noticias más destacadas pues el simposium de escultura. Canta la cantera de Chiapas que próximamente ya estará y ya en esta semana ya está lista el simposium. También tendremos la nota de presencia del rock en Chiapas que se llevó a cabo en la sala de artes escénicas de Carlos Olmos. Y pues la entrega del premio de poesía Enoj Cancino como un homenaje al poeta chiapaneco Carlos. Bueno, tomando los temas más principales, pues ya hoy inicia a partir de las 9 de la mañana en el campus 1 de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Unicach. Inició el simposio, como ya comentaba, simposio de escultura, canta la cantera de Chiapas, un reencuentro con nuestra madre tierra. Bueno, respecto, nos comentaba el organizador, que es el maestro japonés, Masafumi Ojosumi de Japón, que ya lleva alrededor de 94, 93, está aquí en la entidad. Y desde 97 realizó un primer encuentro en aquel entonces con la Universidad Autónoma de Chiapas, la Unicach. Y ahora con la Unicach presentan este primer simposio, el cual refleja toda la actividad escultórica que se manifiesta aquí en el estado de Chiapas. Y pues la verdad cuenta con grandes creadores plásticos, como es el caso de Sebastián Santis, Karomi Fukuna y Pablo Millán. Y sobre todo la presencia de Renaldo Velázquez, uno de los escultores más emblemáticos de la época contemporánea, el cual se encuentra radicando en el Estado de México. Pero próximas fechas se presentará aquí en la entidad para dar una muestra de lo que pueden hacer las artes plásticas. Así que reflejando todo lo que se desarrolla aquí en el sureste del país. Y pues bueno, se invita también a los interesados en esta área del arte a que vayan y aprendan de lo que estos grandes maestros nos van a traer acá. Alrededor de, digamos, más de una semana y media, va a estar de 5, o sea, a partir de hoy 5 de octubre hasta el 17 de octubre van a estar las actividades. Así que el público en general es la invitación abierta, puede llegar, puede llegar desde las 9 de la mañana del Campus 1 y conocer sobre cómo están trabajando los artistas plásticos. Y aprender un poco sobre todo, conocer la forma y la elaboración. Es para todo público. Para todo público. Ok, perfecto, Carlos. Bueno, entonces, pasando a otra nota, tenemos la presencia del Rock en Chiapas, pues es un programa que se inició ya, tiene cuatro ediciones, esta es la cuarta edición. Y bueno, pues ha incluido lo que es, pues todos los grupos prácticamente de la entidad, ¿no? Obviamente, pues los grupos vienen cada día mejorando más y pues qué bueno por ellos, ¿no? Y por la presencia ahora sí que del rock aquí en Tuxtla Gutiérrez. Carlos, ¿cómo vistes? Bueno, sí que estuvo una buena participación como en otras ediciones se ha realizado. Pues alrededor de 50 bandas locales se reunieron a partir del 2 de octubre al 3 de octubre, sábado y domingo. Ahí, como comentabas, Carlos Olmo y Amanda de Llano, los que cuentan ahí dentro de la iniciación del Conde Culta Chiapas. Y se realizaron actividades, bueno, grupos de rock, de pop, de punk, de dar, de metal, de ska. Diferentes géneros musicales se pudieron escuchar alrededor desde las 9 de la mañana hasta 9, bueno, 9 de la noche, casi 24 horas de puro rock. Como dijera, se pudieron oír a lo largo de todos estos dos días de jornada. Y bueno, y como resultado de toda esa actividad, pues se obtuvieron seis primeros lugares. Siendo esto, los que ganaron fueron Ariot, Dramban, comisarios, perdón, Q y Soke Caniva. Fueron los que ganaron, los que van a participar también de una aportación económica. Van a participar en el concerto de uno de los grupos más emblemáticos del rock progresivo, que se llama Ágora. Y también con el grupo de los músicos de José, que se llevará a cabo el 6 y 7 de noviembre aquí en la entidad. Pues bien, y qué bueno que se abren esos espacios para los jóvenes, ya que pues es una manifestación también artística. Y obviamente a través de la música expresan sus inquietudes. Y pues qué bueno que lo hagan con música, ¿no? Y no con violencia. Y no con violencia u otras cosas, ¿no? Pero bueno, qué bien por los jóvenes y por los organizadores también de este encuentro. Bueno, a partir de las 9 de la mañana, en el campus 1 de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, inició el simposio, como ya comentaba, simposio de escultura, canta la cantera de Chiapas, un reencuentro con nuestra madre tierra, ¿no? Bueno, respecto, nos comentaba el organizador, que es maestro japonés, Masafumi Ojosumi de Japón, que ya lleva alrededor de, desde el 94, 93 está aquí en la entidad, y desde el 97 realizó un primer encuentro en aquel entonces con la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, y ahora con la UNICACH presentan este primer simposio, el cual pues refleja toda la actividad escultórica que se manifiesta aquí en el estado de Chiapas, y pues la verdad cuenta con grandes de los 118 municipios que se encuentran actualmente. Claro, y qué bueno pues homenajear de esta manera al gran poeta de nuestra tierra, y pues qué bueno, lo mejor pues es a través de la poesía, ¿no?, e incluyendo a todos los poetas de Chiapas. Y obviamente también el día de mañana, perdón, vamos a tener la inauguración del parque que lleva a su nombre, de Skateboarding. Entonces, Carlos, tú ya subiste en este parque, ¿cómo están? Bueno, estuvimos desde hace como principios del mes y a lo largo de la construcción del parque, y sí se ve que es una pista de alto rendimiento, una capacidad de 2.000 hasta posiblemente 3.000 personas, divididas en tres secciones, se encuentra la pista de bicicross, se encuentra la pista de patinaje, y se encuentra lo que es la área de Skateboarding, que puede ser para Springsteel, y también puede ser para Vertical, o sea, el tipo de rampas, o así, rampas profesionales, porque fueron, de hecho nos comentaron los jóvenes que apoyaron, por medio de sus ideas, por medio de sus conocimientos, a la creación de estas rampas profesionales, y de todo, que tienen una pista de bicicross de competencia a nivel nacional. Ok, bueno, pues amigos, esto es todo, y pues los esperamos el próximo jueves aquí en su noticiario, Chiapas a Diario, y lo invitamos a que nos sigan en www.diariodechiapas.com. Se despide de ustedes, Olvete López. Y Carlos Marroquín, y recordaros que mañana a las 9 de la mañana va a ser la inauguración de Noquis, el parque Skateboarding. Para más información, visita nuestra sección de cultura en eldiariodechiapas.com.